Compañeras, compañeros del próximo gabinete, distinguidas, distinguidos invitados, señoras, señores de los medios de comunicación. Bueno, es un honor, un privilegio el día de hoy estar aquí. Gracias por su confianza, doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación, compromiso a cumplir los objetivos que han animado el voto del pueblo de México. Consolidar la Cuarta Transformación, construir el segundo piso en la nueva realidad que vamos a enfrentar en el mundo y en las condiciones que vamos a encarar, porque vivimos un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable. Y la encomienda es entonces, pues, sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas para tener éxito, para cumplir con ese mandato el pueblo de México. En el caso de su servidor, que estará en la Secretaría de Economía, pues la instrucción principal, la orientación principal, el compromiso, es que la prosperidad compartida que plantea la doctora Sheinbaum, tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto. México tiene muchas condiciones a favor hoy en el mundo. La primera, tenemos la Cuarta Transformación, los mejores resultados económicos desde hace medio siglo. Se dice rápido, los mejores resultados económicos del país en los últimos 50, 60 años. Tenemos, por otro lado, todas las posibilidades que nos dan los acuerdos comerciales que tenemos. Tenemos, el crecimiento de México como socio principal de los Estados Unidos de América. Vendrá la renovación del tratado que tenemos, tanto con Estados Unidos y Canadá, otra de las tareas que deberemos conducir para cumplir las instrucciones de la doctora Sheinbaum. Entonces, todo esto que les acabo de referir da condiciones muy favorables para nuestro país. Entonces, traducirlas en bienestar, en una prosperidad compartida. Esa es la tarea que tenemos por delante. Doctora, estaremos al 100% para cumplir esta encomienda que le ha dado el pueblo de México. Celebro el día de hoy que hayamos sido invitados e invitados. Muchas gracias por su confianza. Vamos a cumplir. Y siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México. Gracias. Gracias. Gracias.